Decían 25 millones, pero creo que ahora es bastante más caro. Creo que ahora costará 40 o 50, ¿no? Es que los torneos internacionales… ¡Hostia, puta! ¡Hostia, hostia! ¡Va, va, va, va! ¡Hostia! ¡Va, va, va! Se va a dar un escalofrío. Vamos, va. Pues nada. Quitamos a Zir. Vamos, va. ¡Pum, al lío! Pues Roguel ha elegido el lado rojo. Sí. Pues quieren otra vez el counterpick. Bueno, esperemos que les salga igual que la primera partida. Es real… Señores, todo o nada. No hay más. ¿Qué? ¿Os acordáis del draft de antes exactamente? Es que era molado, rojo. Se me han cruzado los cables ahora mismo. Azir no estaba baneado… No, no, éramos a Azul. Éramos a Azul también. No, en el… Ah, es verdad. Éramos a Azul, sí. René, recordad. El primer pick fue… Primer pick nuestro, Talilla. Fue Talilla. Sí. Repetiremos. Fíjate, repetiremos. Y luego ha sido rotación de Zer y Rell. A mí me parece bien, eh. Y ellos han hecho… ¡Hostia, el cariño! Ok. Y luego ellos habían hecho Sejuani y Korki… Rumble también, abierto. Y el Rumble, ¿eh? Rumble, abierto. Vale. Vale. Bueno, tradeas power picks, ¿no? Vale. Básicamente. Aquí ahora… No sé si… Porque de negar el chinzao sería loco. Que no jueguen ellos… Aquí Nautilus-Kaiza, ¿o qué? Hemos baneado, Iber. Teníamos miedo de la típica start-up con Tristana y tal, ¿o qué? No lo sé. ¿Kaiza-Nautilus? Aquí chinzao lo podrías piquear o si no, Nautilus, sí. Sí, sacrificar a uno de los dos. Sacrifica al Nautilus. O Talilla, que es flex. Bueno, creo que… La relación guapa. Me gustan mucho nuestros picks. Sí, a mí también. Sí, a ellos tampoco se quedan mal, pero bueno. Joder. Korki, Zeri… El que te cuento también. Pero ahora Roggeny te hace fe. O sea, entonces… Sí, se está volátil de momento. Rambert, Zeri y Korki. Están todos los support de Engage open. Están todos abiertos. ¿La Kaisa en medio contra el Korki? Vale, Nautilus lo baneamos. Sigue la Rey, sigue la Leona… Sí. Chinzao baneado, que apretada. Focuseo el Joja. ¿Te gusta Kaisa…? No. O sea, hay cuatro junglas baneados esta partida, ¿eh? Chavales, algo debe tener el Joja en la jungla, ¿eh? De Juan y fuera, vale. Algo debe tener el Joja en la jungla preparado, ¿eh? La Zira está open si la apetece. Pero algo AD, tío. Yo creo que va a ser algo AD para el Joja, ¿eh? No voy a decir Lee Sin, porque Lee Sin no cuela, pero… Incluso puede ser Taliyahungla y Tristana medio, ¿eh? También. También puede ser. Eso sería cojonudo, ¿verdad? Joder, Magokai, chaval. Madre mía, qué pesadilla. Ahí está. Revenen en la lista. Sí, Taliyahungla. Revenen en la lista. Tristana medio y ahora Leona. Y ahora Leona, Alistar está villierto también, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es Leona. Leona, Alistar. Leona, Alistar. O Rakan… Ojo. Blind Pick, ¿no? Es Blind Pick. Tenemos… A ver. Tenemos que tener mucho cuidado en las escaramuzas en el río. Tienen Rumble, Magokai. Ya, ya. Eso da miedo, ¿eh? Es muy peligroso. Y pueden cerrar… ¿Qué super van a pillar ellos, loco? Pues… Aquí no pueden ir Ardent, aunque sería cojonudo para ellos porque tienen la serie, pero tienen que ir el CC. Pues pensando un poco, tienes… Está en la lista. La Renata… Serán elegidos. La Renata a mí me jodería, ¿eh? Pero… Se les queda una compo rara, ¿eh? Hombre, squishy de pelota. Blitzcrank. Uf, prefería la… Prefería Renata yo también. Mi Blitzcrank siempre me acojonaba bastante. Sí, prefería Renata, la verdad es que sí. A ver, tenemos un par de personajes con salto. Sí. Dentro de lo malo, bueno… Sinceramente, tampoco… Yo creo que el Rakan está muy cómodo contra el Blitzcrank. ¿Qué os parece en esta setup? A mí me gusta. Sinceramente, me gusta mucho más que la de Roger. Lo que tenemos son muchos saltos, ¿no? Tristana, Rakan… Claro. Y si pillas el carne, pues a la pela. Tenemos que jugar muy bien con la talilla. Y tenemos comiteo. Caixa y Tristana para poder seguir los engage. Sí. Y hemos preferido Rakan antes que Leona. A ver, Álvaro siempre ha jugado más Rakan que Leona, ¿no? En Rakan es el personaje más jugador en competitivo. Ya. Anulado, dicen. ¿Gol anulado ahora? ¿Qué dicen? Fuera de juego de Morata, ¿no? Joder, macho Morata con lo fuera de juego. Pero si ha sido un gol de fuera del área, ¿cómo que anulado? Pero puede ser posicional igual, que ha tocado la pelota Morata o algo. O que esté en medio. O que esté en medio para el portero. Estabas al portero. Morata en medio, fuera de juego posicional, ¿no? No es fuera de juego, anulado, fake. Tápate. No, no, yo estoy leyendo. Como esto sea gol anulado, es una troleada de Morata tremenda. No, no, que es troll. Bueno, gente, vamos a ver el partido. Venga, va, va. En cuanto acabemos, lo miramos. Draft hecho. Ahora la partida. Venga, vamos. Y a pensar en hacer el mapa y ganar la siguiente. Qué grande hay los chavales, sí señor, en Berlín. Qué grande. I love Turkans. Ahí está. Sí señor. Me gusta, tío. Me gusta la setup. Me gusta cómo salimos. Vamos a por ello y no queda otra. Aprovechemos ese escarnel, por el amor de Dios. Sí. Voy a analizar bien la setup. La verdad que he ido viendo, pero no me he fijado línea por línea. Arriba. Tenemos el powerpink más fuerte del parche. Es escarnel está roto de cojones. Claro, es escarnel. Me gusta mucho el que escarnel esté jugando contra doble AP. Rollo top y jungla AP. Porque hace mucho más potente su build, ¿sabes? Aún así, yo creo que lo que es el uno contra uno, Rumble debería dominar probablemente a escarnel. No, seguro. Sí. Seguro. Pero. Me gusta el Yoya con Taliyah. Debería ser bastante fácil de matar Rumble. O sea, el Yoya me gustaría que diese algún que otro recurso al Mirror Worms porque podemos matar al Rumble fácilmente. Ya. Después me sorprende Skarner con Face Rush. Yo pensaba que contra matchups así o ibas Grasp o ibas Cometa. Grasp no puedes contra este. Yo creo, ¿no? Pues si no, el Cometa se juega mucho con Skarner. Porque haces muchísimo daño a distancia. Con la W lo aplicas. Con la Q también. Sí, para el uno contra uno sí, pero luego el Face Rush va a estar muy bien. Para la serie sobre todo y cosas así, poder pillarla quizá. ¿Os da miedo Blitzcrank? Sí. Es difícil. Sinceramente, a mí no mucho. Yo estoy con Reven. Yo prefería a Renata. La verdad, no sé por qué. Es que Blitzcrank es el típico campeón. Si estás enchufado, por muy malo que seas, como estés enchufado y estés dando ahí… Y como vayas por delante además. Nos pega con menos muchos ganchos. No sé por qué. Ahora, también te digo. Tienes Tristana, tienes Rakkan y tienes a Skarner. Pero a Skarner si le pilla, pues bueno. Y bueno, tienes una Kaisa que te puede reposicionar con un tío. Luego, en medio Tristana-Corki. Me ha hecho bastante… Yo creo que incluso Tristana debería tenerlas de ganar. ¿Os da miedo el combo de Rumble-Maokai para controlar espacios? Jodido, ¿no? A mí eso en el río sí que tenemos que respetarlo mucho. Sí. Cuidado. Es peligroso, sí. Ahora, mola tener a Skarner con TNR. Lo que hay que decir es que creo que Rumble no es muy amigo de Slitzkrank. O sea, yo creo que cuando juegas un Rumble, tú quieres tener en tu equipo un Nautilus, una Renata… Qué bien, Skarner. Qué guapo está Skarner. Sí, los toreros al principio son muy buenos. Y por fin Mirwin creo que no tiene un matcha favorable, pero por lo menos… No, está bien. Sí, pero Rumble en línea es muy fuerte. Rumble en línea contra el S es una barbaridad. Ya, mientras la aguantes. Me sorprende que no haya ido con Grasp, ¿no? O sea… Lo han dicho antes, ¿no? Contra Rumble es jodido, igual Grasp. Pensaba con lo del melee. Bueno, no sé. Vale, me va. Lo estaba hablando justo antes, Cuentín. Perdón, perdón. Sí, pero Cuentín estaba viendo a España. Muchas gracias, Cuentín. Sí, sí, un poquito de AFK. Bueno, y abajo, Kai Sarracán contra Zer y Blitzcrank. Me imagino que es skill matchup, ¿no? O sea, si el gancho de Blitzcrank cae, pues quizá gana Blitzcrank si no ganaremos nosotros. El gancho tiene que caer en Supa. Le van a gankear a Mirwin. A Álvaro le suda la polla el gancho. Sí. Bueno, relativamente, ¿no? Tiene Q, eh. Sí, la verdad que es difícil. Mira que este gancho había sido bueno. Le ha pillado bajo torre. Sí, sí, sí. Muy difícil que lo mate. Cuidado, van a gankear a Mirwin. No lo sabe, ¿no? ¿Lo ves? Es difícil gankear a un Skarner, eh. No, cuidado, lo estás viendo ahora. Lo ha visto, ¿no? Sí. Tenemos mid-prío. Tenemos mid-prío. Hay que pelearle. Hay que pelearle. Le cerramos. Le cerramos. Tiene que flashear. Tiene que flashear seguro. Tiene que flashear. Cuidado. ¡Bien! ¡Qué buen flash de Mirwin! ¡Está encerrado! ¡Ah, no! ¡Ha flasheado mal! ¡Ha flasheado mal! ¡Ay, no me jodas! Vale, kill para... Bueno, para Tristana. Venga, va. ¡Ay, qué mala suerte! Creo que Mirwin se iba. Dos flashes por uno. ¿Cómo lo ha matado? Sí, con el último esto. Ahora, Maokai y Rumble sin flashear mola, ¿eh? Sí. La verdad, mola mucho. Me ha jodido perder la primera sangre. Vamos a ser. Lo ha matado con el Larpón, tío. Sí. Cago en su puta madre. Lo ha matado con el Larpón. Sí, mira que lo han hecho mal ellos. Lo han hecho daño, ¿no? Buen flash de Mirwin. Sí, buen flash de Mirwin. Encima sé cómo el avance retorcido. El flash de Mirwin es muy bot. A ver. A ver, hostia, no me jodas que es con el Larpón, tío. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh, macho! Tío, que alguien se ponga delante. ¡Joder! Ya, pero qué mala suerte, también te digo, ¿eh? Lo ha matado ahí que no sabe ni él, el hijoputa. Sí. Esto es malo para Mirwin porque la ventaja se la ha llevado el cabrón del este. Pero es verdad. Pero tenemos listana, ¿no? Y me gusta mucho Maokai sin flash, tío. No te puede flashear avance retorcido, que es casi la única herramienta que puede tener en early game para poder hacerte algo, ¿no? Ahora esto sí que se lo va a comer, ¿no es? Ahora tiene las botas de velocidad. Sí, de rapidez. Entonces, claro, la Q te la comes 100%. Sí, sí. Lo bueno es que la línea no le está fricidando, entonces le va a poder farmear a Mirwin. Luego… La que le me dio para Ferskowis de puta madre. Exacto. A priori es worth, porque es kill por kill, pero nosotros hemos hecho first blood. No, ellos, ¿no? Ellos, sí. Ya, eso no es bueno. Madre mía, Rumble, qué pesadilla. Bueno, por lo menos no tiene flash. Al nivel 6 se la va a poder matar, probablemente, si sube el Joya. Pero bueno, está pusheando, sí. Yo, honestamente, creo que tendríamos que hacerlo, ¿eh? Gankear a este rumble pronto. Yo también lo creo. Ahora, de hecho, viene ahora. No tiene destello, ¿eh? Está muerto. ¿Lo puedo aparcar? ¿Aparcar? No sé, pero está muerto. ¡Ay! Le lleva de las piedras, ¿eh? Yo creo que lo matamos por pesadilla, ¿eh? A ver, se da la vuelta… Está muerto, ¿no? Sí, sí, está muerto. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Hostia, cómo me ha jodido que hemos dejado Waves bajo torre. Ya, pero no tiene TP y está muerto. Como top lane, te digo, brother, espérate un poquito. Sí, pero para mí esas ventanas hay que aprovecharlas, tío. Si esperas, no puedes. Si esperas, luego no puedes, sí. Y es importante, además, es que hay que haberlo hecho antes del 6, creo que luego lo vamos a poder matar gratis otra vez. Puede. ¿Rambles cómo se defienden de las ultias carmen? Que no puede, que no puede. Una ulti para pulsear o algo de esto. Está muerto. Sí, sí. Hay que castigarlo ahora. Sí. Bueno, está bien. Un poquito de aire también para Mirwin. Kill para el Yoya, obviamente, muy importante. Va a subir al level 6 dentro de poco. Y se va a llevar los Kevins Markun, ¿no? De hecho, el Yoya está totalmente destruido. Bueno, pues bien, poquito más. Un poquito más. Partida totalmente igualada, de momento, pero… Buenas sensaciones por lo que estamos viendo, ¿no? Cuidado, ¿eh? Y como se queda la wave… Claro, ahora los dos van a hacer el fake del reset. Vale, pues entonces ahora ya os pulsean. Bueno. Level 6, eh, para fin, por cierto. Sí, sí, sí. Mirwin también está cerca. Sí, Mirwin es level 6. Y encima tiene la oleada. Ahí está el 6. Es que ahora mismo Rumble es gratis, tío. Te lo digo en serio. Que Yoya no podrá subir a dos, pero una rotación de Tristana… Está el 6, fresco. Uy, ¿por qué, eh? Pierde de experiencia. No entiendo. Aquí podemos intentar algo. Uy, ¿podemos hacer algo aquí? Sí, sí, hay que entrar. Hay que entrar. Esta R… A ver, a ver. Ya, ¿no? ¡Qué buena! Vale, está… Se muere igualmente. ¡Uy, qué lástima! ¡W! Vale. Pero tiene flash, eh. La R del Yoya no ha sido como… Un poquito atrás. Tiene que ser un poquito más adelante. Si es que literalmente ha obligado a Álvaro a flashear para poder entrar en la pelea, tío. Sí, sí, sí. Cuando normalmente debería ser al revés. Qué putada. Ay, qué lástima. ¿Fresh? Vale, buen salto. Hostia, el daño de Korn. Hostia, puta. Bueno, plaquita medio o algo. ¡Qué putada, macho! Estaba muy muerto Kornpe, tío. Ya. La verdad. Qué lástima, tío. Bueno, Korn sin Summoners, también te digo. Importante. Va a empezar Mirwin con Abrazo del Invierno, ¿no? Con la build que tiene. Sí, la típica, ¿no? Yo creo que sí. Supa está con la olada. Bueno, yo creo que lo que hará es a lo mejor dejarse la lágrima y la va a ir pillando y a lo mejor sí pilla algo de MR, ¿no? O no, ahora vemos. Le puedes ir Mercs, a lo mejor. A ver, lo bueno del MR es que estás contra Maoka y Ramele en topside, ¿sabes? Por eso. Vas a ser inmortal. Yo creo que tiene mucho valor hacerse algo de MR ahora. Sí, sí. Vale, bien. Picuchillos perdidos. No hace nada, tiene el blue de Cholio ya. Al 6 habrá que matar a comp, ¿no? ¿Cómo lo veis? Deberíamos. Estaría bien. Aunque también podemos forzar. Ahí vamos, de hecho. Ahí vamos. No, cuidado. No tiene comp, están… Nos peleó. Ha matado arriba. Ellos. El minion nos está dando por culo histórico, ¿eh? Bien, bueno. Vamos. ¿Podemos matar al Rista? W, 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 W. ¡Bueno, W! Cuidado la R. ¡Hostia! ¡El año de Blitzcrank, tú! No me jod… Es que Álvaro no tiene el 6. ¿Cuánto le queda? Tendríamos que haber dicho esto después de esta oleada. Han matado arriba con doble ulti. Sí. Ahora lo vamos a ver. Sí, bueno, bastante fácil, ¿no? Ha ido a guardear y se lo ha encontrado. Qué putada. No puede matar a nadie. Sí. Bueno, te ha tirado todo. Eh… Está bien, sí, está bien. Lo único que dice Sky, que Álvaro, para recuperar a Ignite, va a tener ulti. Pero bueno, ya. Supongo que lo han visto muy claro. Ya, lo han visto muy claro. Ya. No sé nivel 6 de Blitzcrank. Esto es… Hostia, me ha sorprendido el daño de Blitzcrank, tío. Mirwin ha hecho el call de que está arriba el Sky… ¿No? Sí. No. No, no, no lo ha hecho. Hemos iniciado antes de ver más, Kai. Sí, sí, sí. Ah, qué pena la W de Álvaro. Era muy difícil de dar. Las cosas como son. Aquí, con level 6, es un stone brutal. Encima, pilla el 6 Blitzcrank en el tradeo, macho. Joder. Pilla el Blitzcrank el 6 cuando literalmente… ¿Eh? Lo pilla con el Ward. ¡Hostia puta! Quitando el Ward. Mío, tío. Y tiene el campo magnético. Joder, macho. Somos unos putos desgraciados, tío. Con el Ward, tú. Yo creo que se moría Blitzcrank. Porque ahí, sin el 6, lo único que puede hacer es huir. Joder, somos unos putos desgraciados, tío. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Venga, va. Joder, venga, va. Seguimos. Joder, macho. Qué putos desgraciados somos. Va a pulsar en medio Fresco, güey. El Joya tiene ulti, ¿no? Y level 8. Sí. Sí, Rumble puede ser un problema. Ya. Es que Rumble en línea es muy fuerte. No se puede ir más de madre. Ahora mismo, bueno, 800, 900, pero… Bueno, es un power pick y lo hemos intercambiado por Rice Karner. Ya. Habrá que ver luego en teamfights si lo sacamos utilidad. Claro. Exacto. La taleta va bien. Cuidao con eso. No lo hemos visto, eh. Ah, ¿no lo hemos visto? No, voy a tener un ping. Vale, buen tradeo. Buen tradeo, la verdad. Y estos son Kevin… Zupa está jodido en bot. Sí, va a tener que dejar. Va a tener que dejar. Estamos pingueando el ward de la zona de la rotación. Álvaro lo sabe, ¿no? Ay… ¿No? Ay… Vale, el ulti al yo-ya, el ulti al yo-ya. TP atrás, eh. ¿Ulti al yo-ya? Vale. ¡Buen muro, muy buen muro! Comp no tiene… ¡Vamos! ¡Aparca comp! ¡Aparca comp! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Están muertos los dos! ¡Bien! ¡Vamos! Muy bueno esta, eh. Muy buen call. Y dragón gratis. Qué bueno el ward. Y ahora Tristana tiene que moverse en la parte superior para que el Rumble no perdamos esa experiencia. Ahí está el turno. ¡Bien! ¡Bien! Y en medio que vaya Skarner. Bien. ¡Bien jugado, tíos! Vale, vale. Muy bien. Bien jugado, tíos. Esto es LoL. Vamos, tío, va. Qué importante. ¡Oh, cómo me gusta Sky no haber gastado ni Flash ni Knight en Álvaro! ¿Podemos hacer otra play, eh, tío? Sí. Seis game-ins. Tenemos todos los Summon, está de puta madre. Putada que Zeri también, eh. Zeri, ya. Que no hemos llegado… La hemos matado, genial, pero no tenía Summoners aún, ¿sabes? Ahora lo recupera. También va a ser difícil de matar. Por tanto, el dragón, eh. El alma, evidentemente, que ya para Rogue es casi imposible, porque además es un primer dragón bastante tardío. Seis game-ins, bueno. Seis game-ins es una putada, algo hemos perdido, pero es verdad que está supa 700 doros por delante. ¿Qué quieres que te diga? Pero es mejor hacer esto… Hostias. Cuidado. ¿No tiene salto? ¿Qué ha pasado? Ha explotado la granada, tiene salto seguro. Ha pensado que ya el rumble lo ha gastado todo. Es mejor esto a ir desaganándote y no aprovechar las ventanas que tenemos de que la Zeri no tenga Summoners. Literal. Si seguimos con este tiempo de partida, vamos a tener unos dos objetos muy bonitos. Vamos a poder jugar superagro. Hostia, en medio no hay nadie. No. Bueno, está viendo el Yoy, eh. Viene Zaelis. ¡Uf! Bien, bien pivotado. Ya está. Vale. El Yoy ya va bien, eh. El Yoy va muy fedeado. No queda nada para el item, de hecho. Sí. Había un Darkseal, por si pido unas cargas, no está mal. No hay major advantages gained. Sí. La verdad es que ahí hemos perdido un poquito de experiencia, ¿no? Level 9 el Yoy ya, eh. Va bastante fuertecito el Yoy ya. Le sacaron, sí. Va bastante fuertecito. De hecho, los picuchillos es la tercera vez que se los quita a mí mismo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien, Javi, bien. Lo importante es tener a Supa bien en la partida, tío. Kaisa sabemos que es un peligro, pero… Pero peligro, peligro. ¡Uy! ¿Podemos matar? Tenemos el aparcar aquí. Le va a haber… Le pegas, le pegas, le pegas, pégale. Ay… Tampoco lo veía, yo creo. Sí, yo creo que tampoco. Álvaro tiene todo en medio. Está pujando a Frescowie. Es difícil castigar aquí a Korki. Tiene W. Sí, tiene W. A bota, a bota. El bot está la oleada, bien. La línea de medio… Peri está yendo top, eh. La línea de medio está bastante neutra, o sea… Y tiene preferencia a Frescowie, aparte. ¿Están haciendo un lencho o un poco como? Pues parece que sí. Vamos, bien. Bien, eh. Están haciendo lisos por el heraldo, ¿entiendes? Joder, el Joya va a subir al 10 también, eh. El Joya va fortísimo. Yo creo que le queda nada para el objeto. El Joya va fortísimo. No, para el objeto lo debe tener seguro. Lleva sin maquear mucho rato, eh. Y Taliyah escala bien, eh. Taliyah tiene mucho daño, eh. Tiene que irse a barsellar. Y creo que contra su compu va bien. Tienes personajes que tienen que ir para delante, como Maokai y Ramble. Los puede joder, eh. Importante, esta plaquita que se va a llevar Frescowie, que va a pillar también la preferencia. La Tristana… Cuidado aquí, porque no hemos reseteado con la Tristana, eh. Exacto. Ni con Taliyah. Esto no es un buen momento de pelear, eh. No, esto no me gusta mucho. Parece que vamos igualdad en euro, pero no, porque tenemos como 2500 de euro fácil encima. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el Joya debe tener… Bueno, pues a tomar por culo. ¿Y en medio qué pasa? En medio pierde. Es que no has comprado, brother. No puedes pelear. O sea, gancho, gancho para Mirwin. Buf. ¿Qué está pasando? Tenemos bot. Bueno, si nos llevamos esto, es heraldo por torre, pero… Sí, pero es torre de medio. Pero en medio… Claro, también Corky destroza ahí. Pues entonces no. Y esto encima te lo pueden pelear. Esto es una liada… No, lo esmitiamos rápido uno. Vale. ¿Es torre de medio esto? No, pero se queda nada. ¡Uf! Pero tenemos que vaquear, ¿no? Esto no ha sido nada worth it, la verdad. No, no, no. Y torre de medio tirada. Esto ha sido bastante mierdón, pero bueno… Eh… Es que ya está tomado. Mira el Joya cuánto oro tenía. Sí, a ver cuánto oro tenía el Joya. No, no, una barbaridad. De comprar ítem y mitad del otro, ¿no? Una barbaridad. ¿No se da base aún, tú? No, no, no. Un chave estaba vaqueando, pero no era de los que vaqueabas. El back perfecto era 2000, ¿no? Y Frescowee tenía preferencia en medio y no había vaqueado tampoco. Es que estábamos en la mierda. El back perfecto, 3000 de oro. Luden… Es verdad que en medio también tiramos nosotros, ¿no? Está un cabezazo. Deberíamos. Sí. Ha pillado Luden, otro tomo y un par de wards. Sí. Tenía el item en base, básicamente. De aquí a un minuto sí que es buen momento para poder pelear este dragón. Sí, tenía en Basel Joya 1500 de oro, yo creo. 1200, 1500. Rumlet tiene zonias, tenemos que estar atentos a eso. Sí. Ah. Vale, hemos visto ese war, vamos a romperlo. El problema es esto, claro. A este le da igual, pero… Sí, pero como pilla otro… Antes ha pillado Mirwin, de hecho. Dejo a mitad de vida. Y no tenemos la warmov todavía, que entiendo que se la va a hacer. Sí, no tiene pinta de que se vaya a hacer la warmov. Ah, dices Rek'Sai. O sea, Rakan. Sí. Ah, vale, vale. Pensaba que cese a Skarner, que está yendo por… Ahora el heraldo en 20 segundos, más o menos. Para tener la prio. A ver, este drag, yo entiendo que Rogue lo pelea, ¿no? Es un inferno. Está peleado en torre de medio. Lo está pegando supa, ¿eh? ¿Lo están regalando? No, pero casi. Bueno, va a ser torre de medio por torre de medio, sí. Cuidado aquí con Blitzkrank. Sí, cuidado. Blitzkrank al 6, por cierto. Se ha quedado un poco barato de experiencia. Ahora, heraldo, ¿no? Para asegurar la posición. El Yoyi, cuidado. Vale, vale. Rumble está bajando. Rumble está bajando. Skarner top tiene TP en Mirwin, eh, disponible. A ver, no tenemos… Ah, sí, sí. Hay que tener cuidado con el Rumble, que tiene el zon y ese ese. Aquí necesitamos a alguien para pillar la wave. Sí, sí, si no vamos a perder medio. No, pero lo está pillando con esta. Y Mirwin no está, eh. Por mucho que tenga TP, cuidado, esos segundos. Oh, Markku. Hostias, cuidado. Pero, Mark… Vale, buen engage. Es un buen engage suyo, eh. Vamos. Está por tozo, Elis. Cuidado aquí con Mirwin. No, pero Mirwin hace tiempo. De hecho, tiene que pelear. ¡Qué buena! ¡Dios! ¿Llega el Yoya? No, el muro al revés. No, el muro al revés. No, vamos a matar a Markkun. Bueno. O sea, qué calentada. No había follow up en una R brutal. Le daba a tres, pero no había nadie. La R había sido muy buena. No podemos hacer el round ni de coña. No. Atrás, atrás. La R era buena, pero ha sido una calentada. Claro, es una R buena si hay follow up. Ah… Ha tirado la R al revés. ¿Quién? No sé quién ha dicho la R al revés. El muro de Taliyan. No, la Taliyan. Cuando ha caído, en vez de caer al lado derecho, ha caído al izquierdo. Sí, pero aún así estaba perdido eso. Muchísimo. Bueno, el engage no parecía malo. A mí no lo ha saltado. No estaban cerca aún. O sea, si aquí en este engage rumble tira R, pero rumble estaba llegando. Ya. Y ahora, cuando rumble tira la R, ya no hay CC. Subió a subir una mierda. Este TP parecía buenísimo. Estaba muy lejos. Le ha dado a los tres. Y aquí lo que yo digo, que en vez de saltar… La Q de Maokai… La Q de Maokai ha sido buena. Se ha alejao. Y que no estaba fresco, es que acaba de saltar ahora. ¿El dragón lo hemos hecho? No, ellos. Yo creo que Mirwin se ha calentado con el flash. Tendría que haberlo jugado más lento. El dragón es de rogue. Sí, pues a ver qué alma. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? Vale. Hemos matado a Blitzkratz. ¿Hemos matado a Zupa? ¿Qué está pasando ahora? Y Zupa está jodido. Vale, vale, TP. Huiz, huiz, huiz. ¿Qué es esto, TP? ¿Qué ha pasado? ¿Qué repe ha sido esta? Hemos matado a Blitzkratz. Vale, TP de Rammel y se ha muerto a Blitzkratz. Vale, Rammel no tiene TP. Vale, me representa. Pues muy bien. Madre mía, con las repes, tío. Torre de top casi tirada y la de medio también, la verdad. El heraldo no hemos gastado todavía. Hostia, tú, tú, que subaba 4-1. Sí. Ni dos objetos, ahora mismo. El Yoya… Ahora mismo esta Kaisa pega muchísimo. Y Taliyah tiene mucho daño, eh. Taliyah tiene muchísimo daño, eh. No tiene flash El Yoya, por cierto. Kaisa está en buen momento ya, Skyn, ¿no? Hostia, dos casas… Ahora sí. Pero claro, tenemos Tristana también. El único que tiene ventaja es Rammel. ¿Mirwin? Y bastante. Está llegando Taliyah, eh. ¡Bien! Vale, salgo malnudo, eh. Rammel sin flash, gratis, eh. Por cierto, no tiene Zonjas, lo ha gastado. Honestamente, ahí Mirwin tiene que tirarla antes. Tenemos que volver medio, eh. Ah, le está yendo Frescowey, perfecto. Pues también tiramos medio, eh. Sí, tiramos medio. No saquebondos lo vamos a tirar. Se va a quedar muy tocado. Medio está caído, lo va a tirar Frescowey. Medio es torre nuestra, 100 %. Rewey ha querido defender bot y ha regalado medio. No sé por qué, pero se la ha pelado completamente. Ha querido parar el heraldo. Vale, torre de medio, importante. ¿Incluso progresamos? No, no, no. Han querido defender el heraldo y han dicho defendemos el heraldo y regalamos medio. Está bien que Frescowey vaya top, porque tira top. Sí, yo creo que tira top, incluso. Frescowey va bien en la partida, eh, la verdad. Si es que nuestro único… Sigue con la preferencia, Frescowey. Ahora mismo es el Rumble, lo único que tienen ellos. Claro, eso es. Y Rumble sin flash, tío. Es gratis, de verdad. No sé si tira top, creo que no. Se ha terminado el Zonjas, bueno. Sí, tiene el Zonjas. Pesadilla. Aquí podemos… Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Álvaro, cuidado. No, Álvaro, no. Está bien, tienes la E. Bien, vale. Tira bot, Mirwin, eh. Estamos pusheando todo ahora mismo. Muy bien. Estamos por delante en el marcador de oro. Alma de nube, por cierto. ¿Es determinante? Bueno, está bastante bien. Yo creo que si acaba así… En Kai'Sa no es mala, eh. A ver, no es superdecisiva, pero está bien, sí. Pero en general yo creo que está bien, eh. Está decente, sí. Sí, está muy bien. Ellos con qué inician, con R de Maokai o gancho, ¿verdad? Es que es eso. R de Maokai. Yo creo que es R de Maokai, si tenemos velocidad de movimiento… La torre de top debería caer, ¿verdad, Sky? Un momento. Siguiente push de Frescoe. Aunque está pingando ayuda a Rumble. ¿Quiere chisear Fin o qué quiere hacer? Sí, cuidado con ese Rumble, va muy fuerte. Le mete one shot. Sí, puede ser. Sí, hombre. Tiene que tener cuidado, Frescoe. A ver, yo creo que con Flash debería sobrevivir. Bueno, le metes la R y yo creo que no lo mata. Tío, una cosa, yo ya lo llevo otra vez un rato sin maquear. Yo creo que sí. También te digo, tenemos un buen momento con los dos objetos. No tiene Flash, no tiene Flash, es muy buena. Tiene zonias. Tiene zonias. ¡Bien, bien! ¡Vamos! Vale, muy bien. Y Torre, ¡bien! Corki tiene TP. No podemos forzar Nasr. ¡Buena, buena, Mirwin, buena! Blitzkamp sin Flash, buena. ¿No podemos forzar Nasr? Mmm… Qué bien, chicos, qué bien, qué bien que oye con la ultima. ¡Vamos! Flash de Blitzkamp, ¿eh? Es kill gratis. Álvaro, cuando lo veas, ve a por él como un hijo de puta. Yo pensaba que Mirwin se estaba calentando, tío. Bueno, a ver… TP detrás, cuidado. Eh… a ver… Fresh, está jodido. Creo que Fresh se muere. Minuto 21, no la liemos, por favor. Tienes flash. ¿Lo matas? Vale. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué bueno! Mirwin se da la vuelta. La ultima en Marcún, ¿eh? No te calientes. Vale, 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 vamos, 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 vamos. ¡Va! Oye, TP por face de Fresh, Kobe, bueno… Hay que romper una lanza… A favor del equipo, ¿eh? Y del Yoya. La partida anterior, el Yoya 8-0, Arba 3-0-3… Oye, Yoya… No, 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 lo de Yoya es una locura, ¿eh? Está jugando muy bien. Le saca 1.500 de euro y tiene el Zonias. Venga, vamos. Camino del tercer ítem, Supa, qué bonito, Supa, tío. Vara explosiva y tomo, dame IW, asquerosas, va. A ver si sigues viendo estas ventanas, Javi, tío. Estas serras de Talía buenas, tío, castigando a quien no tiene flash, no tiene movilidad… Cuidado aquí. Muy clave. Vale, muy bien. A ver cómo jugamos las teamfights ahora. La compo de Rogue es R de Maokai y pa'lante. Cuidado. Poco más tienen. Cuidado. Frescowino tiene flash, por cierto. El Yoya sí que lo tiene. Supa ya tiene las tres evoluciones. El Yoya va volando y me encanta el Zonias de segundo ítem, tío. Supa tiene todo evolucionado ya, ¿no? Sí, sí. No, no, Supa ya pega, hostia. Para Tomo Ginso tiene que llegar. Mirwin tiene también lo del invierno, que aguantará un poquito más. No le saca tanto Rumble. Es el único que tiene ventaja, está bien. Ha remontado bastante. Tenía 2k y ahora 1.200. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Mierda. A ver, la E a la torre. La E ahí. Está atorado. ¿No llega el resto del equipo? No. No. Vale, intenta tirar al medio. Mientras nos hagan el Nashor. No pueden hacerse el Nashor. Van a limpiar medio. Ay, qué lástima. Vale, no vengamos muy a la vez. Cuidado, Yoya, por favor. ¿Qué hacía Mirwin tan adelante? Ya, pero no pueden hacerse el Nashor. Perdemos torre. Perdemos torre y casi tiramos medio. Fresco, está en bot. Tiene TP disponible. Una troleada, tú. Sin el gancho de Blitzkank se salvaba. Puede, eh. Yo creo que le han tenido que cortar la E de Skarner, ¿no? Porque ahí, normalmente, si consigues tirar la E a la pared y tal… Es como si hubiese flasheado el muro de golpes. Y encima el mejor muro de los juegos. Ahora, también te digo, si llegamos a tirar segunda de medio, era hasta worth it, macho. Puto rumble. Bueno, segundo dragón, va. Bueno, dragón, muy bien. No, no, por almas no será. Los dragones de nube van a estar bien, eh. Van a tener valor. ¿Cuándo buff speed es? ¿1,5? Pues… Sí. Sí. Y a ralentizaciones también. Sí. El flash de Mirwin, la verdad, que ha sido una putada. Muy buenas subedoles de sopa estas. Ya la tiene mejorada, ¿no? Sí, 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 sí. Lo tiene todo, ya. Lo tiene todo. Bon. Bon. Va. Ya todo el rato va a chequear. Diente de Nashor pronto. Sí. Casi tercer item fresco también, ahora mismo. Fresco todo el rato en side. Es que… No sé. A ver cómo hacen el map a ellos, eh. Pero lo tienen complicado, yo creo. Con cazadas. Tienen que tirar de cazadas. Si hay mucho cuidado con un gancho de estos… Sí, tiene que tirar de cazadas. Bliftran, Rmaokai. Si somos inteligentes, el mapa está complicado para ellos. Sweeper, a la izquierda. Yo creo que al rumble también lo podemos castigar muy fácil, eh. En ese tipo de silence rumble, tío, le cuesta mucho. Y con Thaliyah… Es que puedes estar y luego volverte con R de Thaliyah para la pelea de Nashor o el teleport de Skarnel, ¿sabes? Toma. Bueno, no le ha quitado mucho, pero toma. Es que ese tío tiene tres ítens de MR, eh. Hijo de puta. La Mercs… La Batamanta… Cuidado, Gancho. Cuidado, Gancho. Muy buenas piedras. ¡Qué buena, Joji! ¿Podemos matar? ¡Qué buena, Joji! ¿Podemos matarlo? ¡Qué buena! No tienen jungla. Vuelve. No tienen jungla. Y TP, y TP, y TP. No tienen TP. No tienen TP. Y Fresco está arriba pusheando, eh. Ha pusheado la oleada. ¡Qué buena! Tenemos que aportar Nashor, eh. ¡Qué buena! No creo que sea el momento. A ver, hay que tener cuidado con el Ramble, eh. Corki top, eh. Cuidado medio. Cuidado rumble, eh. ¡Uy, casi! Flash, eh. No tiene mana Supa, eh. Supa tiene destellos. Tiene que flasear ya, flasear ya. ¡Mirwin! ¡Qué buena, Mirwin! ¡Qué buen muro! ¡Estamos todos! ¡Qué buena, Mirwin! ¡Vamos! Llega Álvaro. El Joji tiene zonias. ¡El Joji tiene zonias! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Vamos! ¡De Oka a Noka! Llegamos, 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 llegamos. Llega Skarner, llegas Skarner. La redentiza. Llega Skarner, la redentiza. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Vale, esto es back y ahora sí que podemos jugar Nashor. ¡Vamos! Tenemos mucha ventaja ahora. Sin Flash, Rebel y sin TP. Tercer objeto de Supa. ¡Va! Está Fresh muy cerca del infilo también. Lo tiene seguro. ¿Sí? Sí, sí. Lleva con eso media hora. La federada que lleva el Joja, ¿eh? Vamos, vamos. El Joja hoy no ha muerto. Qué puta locura. Va en el día de hoy 12-0-20 o algo así. Se ha hecho un 7-0-8 con Viego. Qué clean, qué clean. Muy buena gastada aquí. Muy bien, Supa, tío. Y bien Álvaro volviendo. Igual perdemos esta partida, pero me gusta mucho más que la de la tarde, macho. ¿Podemos pillar a Marcun? Sí, 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 sí. Joder, Joji. Joder, Joji, que has vuelto a tu prime y no me habías avisado. Sí, sí, sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué follada le estás pegando! ¡Hostia! Nashor, vamos. ¡Vamos, hostia! No falles las putas piedras, ¿eh? ¡Vamos! Sí, está… Vale. Nashor. Bien, bien. Y ahora hay que apretar. Venga, va. Vamos, va, 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 va. Ahora Kaisa… Y tanto que tiene el filo. Mira a Tristana. Tristana va volando también. ¡Hostia, cómo está Joji, tío! ¡Mama! Mira, ellos están tirando bot, ¿eh? Vale, pues volvamos medio, ¿no? Vale, pero ganamos la… Sí, sí, que sigue Korki. Estamos tirando top y bot. Podemos jugando. O sea, top y medio estamos tirando. Korki tiene TP. Sí, Korki tiene que volver, ¿eh? Larsen tiene que volver. Korki va a volver, sí. Larsen tiene que volver. Buah. Buena. Muy buen powerplay de momento. Venga, vamos. Ya ves. Korki tiene que volver. Quédate abajo, Korki. Que te tiramos los inhibidores. Ah, que Korki se va a quedar. What? ¿Korki se va a quedar bot? ¿Qué cojones? ¿Korki se va a quedar bot? Pues inhibidor de top ya ha caído. Él se va a llevar la torre. Hay que irse a base a alguien, ¿no? Que solo tire la torre, que no tire el inhibidor. Se ha ido a base… Ha ido yo ya. Pero el trad es bueno, ¿eh? Ya con esto el trad es bueno. Esto es worth it, 100 %. Obviamente. Ahora, la cuestión es, si matamos a Korki… Ojito, ¿eh? Lo podemos… ¡Sí, lo encerramos! Va a tirar TP. No lo estamos viendo. ¡Qué putada! ¡Aaah! Somos unos desgraciados. Vale, pero bástate. Me gusta. El TP no lo vemos, pero bueno… Bueno, es worth it. Inhibidor… No, no. Y que cae un minuto 50, ¿eh? Nosotros hemos tirado tres torres más inhibidor y ellos han tirado dos torres. Sí. Y nos queda un minuto 50 de Nashor. Y yo diría que escalamos mejor. Hombre, doble de Kari con… Y Taliyah, jungla, nivel 15. Que vea cómo valió ella tú, ¿eh? Que eres sombrero, ¿eh? Que tenemos… O sea, que tenemos un midlaner en la jungla. Un midlaner fedeado, rollo humanoide. Le queda nada para el gorro, 10k en el este. Lo tiene ya. Sí, sí. Cuidado, Álvaro. Vamos, medio. Cuidado con Blitzcrank ahora, que no nos haga ningún pick. Bien, listo. Si ellos tienen el Blitzcrank… Frescowey va a subir al 18. Va fedeadísimo también, Frescowey, ¿eh? Es que tenemos muchos carries en la partida. Muy buen muro, muy buen muro. Y tiramos medio. Inhibidor de medio. Buena, 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 buena. Qué bien. Está siendo muy listo, Javier. Y Mirwin bot. Vamos, tíos, va. Y Mirwin bot metiendo presión. Mirwin, tú eres un trozo de carne. Tú haces Skar, 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 Skar… Vaya build que lleva Skar, macho. Va a hacer una build del Dota 4, tío, esa build. Vale, mid inhibidor… Muy bien, ahora hay que ahogar. Y ahora tercer inhibidor, como dice Reven. No nos volvamos loco. Calma, 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 calma. Calma, que solo puede entrar Zoelis. Y si entro Zoelis, podemos… De verdad, podemos hacer engage. Ahora mismo es una cuenta atrás para Roge. O Roge consiguen hacernos una buena iniciación en los próximos… Minuto… Bueno, nos vamos al dragón y vamos a resetear, parece. Pero está muy bien jugado el Nashor. Para un powerplay de 4.300, eh. Cagas. Muy buen Nashor. Sí, estamos jugando con calma. Creo que hacemos bien. No nos vamos a precipitar. Y gol de España. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, España! ¿De quién? De la Minya Mal. ¡Vamos, España! Soy muy fan de la Min, tío. ¡Vamos, España, coño! En una entrevista, la Min dijo que si no fuese jugador de fútbol, ¿sabes qué querría ser? Streamer. Me lo he inventado y he acertado. Soy Dios. Me da pela. Eh… Gol de Fabián. Ah, no, me lo he inventado. ¡Ah! Había puesto lo de la Minya Mal. Sí, 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 sí. Me lo había creído. Bueno, quizás que ha sido rollo semi-gol de la Min, la típica… Semi-gol. Semi-gol. Gol a medida. La verdad que el alma de nube para nosotros es buenísima. Es que te caga. O sea, es god. Es verdad que no la tenemos todavía, pero… Está muy bien. Es verdad que no… Que vaya balón. Qué buena la Min, tío. Y que su engage es muy lineal. Ah, asistencia ha sido. Bueno, contra Georgia 2-1, chavales, a controlar el partido y contra Alemania, eh. Hostia Reven dos líneas, ¿o no? Ya, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué cuestiones hacemos ahí? No, pero ¿qué pollas hacemos en medio? Dos líneas o no. El tema es que alguien tendría que estar puseando abajo. Dos líneas no, por favor. ¿Qué cojones hacemos en medio? Dos líneas no, por favor, gente. Por ejemplo, que tiene TP. Dos líneas… A ver, estoy un poco cagao. Quizás una táctica, porque no se la esperan y quieren iniciar aquí. Mmm… Es que si la línea de abajo estuviera puseando, metes la… Es que me extraña que estemos haciendo esto porque hemos baqueado. Claro. Si hemos baqueado, vamos, bot y ya está. Sí, sí, sí. No, no, lo acabé de mencionar. Lo acaba de mencionar. No me jodas. Lo acaba de mencionar. El caster. El caster está diciendo que estamos trolleando, ¿no? No, que ha dicho que le recuerda a la partida de Kakorp. ¿Pero por qué no hay nadie puseando bot? Tenemos dos… ¡Con TP! ¿Por qué no hay nadie puseando bot? ¡Tenemos dos TP! ¡Estamos regalándoles oro! ¡Que son ellos los que farmean las waves contra los Super Minions! Oye, ¿y si hacemos engage? Si haces engage, sí, pero claro, tienes que hacerlo. No, no lo estoy entendiendo. Sí, no, esto ha sido muy raro. Porque entiendo que antes baqueemos si vamos directamente a bot. O sea, me parece ser… Pero mira… Y vamos bot, ¿sabes? Ah, bueno, ahora a la frenzica va abajo. Claro, claro, bueno. Ya, pero les ha estado un minuto y medio. ¿Ya está a punto de respawnear el puto inimidor? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero, o sea, que esto es… Tampoco me parece tan grave, es una cagada, pero ya está. A ver, pero es un error reincidente. O sea, aquí esto parece ir cerrando. Bueno, pero está yendo fresco el huevoto ahora. O sea, yo lo que entiendo es, con esto asegura que no tiene visión para el Nashor. La verdad es que el Nashor es partida, para nosotros. R de Mirwin. Mirwin pensaba que le iba a dar el gancho y quería engancharlo en el camino. Mirwin no tiene R. Yo quiero pensar que aquí nos equivocamos, sobre todo yo, y que soy un cuñao. Cuidado. ¿Hace falta TP de Mirwin? O sea, de fresco win. Ah, qué última. Malo. Estamos bien. Hay TP de fresco. Podemos pelear esto. Podemos pelear esto. ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Álvaro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia, a vuestra casa, coño! ¡Vamos, hostia, a vuestra puta casa, coño! ¡Vamos! Madre mía. ¡Una más! ¡Cállate, Reven de una puta vez, coño! ¡Hostia! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Alvarito con Takan! ¡Vamos! Yo de verdad quiero pensar que es algo que yo no sé. Que ellos tienen un plan ahí y que de verdad no lo entendemos porque somos unos putos pronces. Una más, por favor. Quizás lo que ha dicho Cuentín de la visión del Nación. ¡Una más, chicos! ¡Va! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, vamos, va! ¡Qué partido de yo ya! ¡Qué puta famada! A una partida de play-offs, gente. Para mí ha sido la mejor partida del split esta. Sí. Sí, porque nos ha fallado lo que Carmine Corp ganar el mapa. Me ha gustado mucho más que la de la tarde. Muchísimo más. Esta partida de hoy… Ha sido un baile, ha sido un baile, pero de baile. Y por mucho que en la anterior el Joy haya quedado 8-0… Mucho mejor esta. Esta del Joy ha sido mucho más determinante y creo que ha jugado mucho mejor. ¡Qué bien, tíos! Porque es que ha castigado momentos muy buenos, tío. Ha sabido sacarle… ¡Una más, una más! Una más, tíos. La verdad, no me esperaba llegar hasta aquí, eh. Los resultados que se han tenido que dar hoy, eh. Es que hemos ganado. Ahora, para mí, viene lo más difícil. Creo que Vitality es un nivel bastante superior al de Rogue, o superior, vamos a decirlo, porque también va 2-7. Pero, señores, ojo a la confianza del equipo, eh. Ojo a la confianza del equipo. Creo que este partido también era de si pierdes a casa y ha sido mejor que el de la tarde. Rogue, que por cierto, queda eliminado de play-offs, queda eliminado de la LEC y queda oficialmente último en 2024 con cero puntos. Es el primer equipo eliminado de todo. No ha hecho play-offs en ningún split. Ese es el resumen. Y en todos ha ganado dos. Vamos, va. Y nosotros les hemos metido un 4 de 4. Nos hemos quedado a gusto en este 2024. Y en el día importante, dos. Y muy bien, gente. Muy bien. Señores, ahora sí que es sencillo de entender. Mad Lions, KO y Vitality, el que gana play-offs, el que pierda, eliminado. Juan, ahora mismo, pues sí. Lo que tarden en configurar. 15 minutos, 20… Yo diría 10-15. Fuera coña. Voy a ir un segundo al baño. Me ha gustado mucho la partida del equipo, eh.